Vamos a guardar silencio de verdad así porque los niños hablan bajito. Vuelta a la silita cigarrito. Es el abono. La cigarrita está acostada en un árbol soltoso, cargando parámetro, entrando rígido, cargando el norte de la noche. ¿A dónde vas con tanto peso? ¿No? Están haciendo el día para que cajes. ¡Espera! ¡No tienes que hacer eso! ¡Falta mucho para el invierno! ¿Debo almacenar? ¿Debo almacenar? ¿Pudiendo relajarse con la comisión? ¿Cómo le haces para comer? ¿Todo lo genera la naturaleza? ¿Qué ahora cuando llegue el invierno? ¿Se vuelve a encontrar algo también? ¿No creo que me haces para comer? No creo que me haces para comer. ¿Qué es el abono? ¿Quién habla allá? ¿El mismo árbol? El mismo árbol, con las giradas, arreglado. ¿La obliga a estar? ¿La obliga a estar? ¿Quieres el libro? La obliga a estar, arreglando un poco los dos, y ahora ir con las giradas. ¿Entra, hormiguita? ¿Entra, hormiguita? Entra, hormiguita. ¿La peronera? ¡Pero mira quién está aquí! ¡La superhormiga! ¿No le digas que sigues trabajando? Yo no me pongo la idea para mi, para mi hermano. Me pongo la risa. 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 Me pongo la risa, me pongo la risa. no tiene hojas. La hormiga está abogada lente de su hormiguero. La cigarra al baile. La mavera se ha temblando afuera del hormiguero. Vamos temblando ya mi amor, hasta ahí. hasta ahí. Me pasó. Si tienes tradiciones de sobra, dame algo para sobrevivir durante el día de hoy. Trabajé mucho y tú preguntabas ¿qué hiciste para el día de hoy? Canté y dormí. Pues no vuelvo a darte lo que conseguí con tanto esfuerzo. Adiós.